Annie Jan Cannon nació el 11 de diciembre de 1863 en Delaware. Se graduó en la Universidad de Wellesley en 1884. Durante varios años viajó por Europa aficionándose a la fotografía y a la música. En 1894 volvió a Wellesley durante un año para seguir un curso avanzado de astronomía y en 1895 se matriculó en Radcliffe para continuar los estudios impartidos por el profesor y director del Observatorio de Harvard, Edward Pickering, quien la emplearía en 1896 para catalogar las estrellas variables, es decir, las estrellas que presentan una variación de luminosidad que puede ser regular o irregular y que se desarrolla en periodos de tiempo bastante breves, al contrario de las que tienen una luminosidad constante en el tiempo, por lo menos durante periodos del orden de miles o millones de años. Su trabajo también consistía en clasificar los espectros de estrellas observadas desde la estación que el Observatorio de Harvard tenía en Arequipa, construida, por cierto, gracias a una generosa donación de una mujer, Catherine Bruce. La contribución de la estación de Arequipa a la astrofísica fue muy importante, pues desde allí se realizaron las observaciones de las cefeidas de la nube de Magallanes que condujeron a Henrietta Leavitt a hallar la famosa relación periodo-luminosidad que permitió determinar el tamaño de nuestra galaxia y su distancia a las galaxias vecinas y, en definitiva, saber la escala de nuestro universo. Allí, junto a Williamina Fleming, Annie Cannon dedicó sus esfuerzos al ambicioso proyecto empezado en 1885 de registro clasificado y catalogado de los espectros de todas las estrellas hasta la novena magnitud. El esquema de clasificación espectral por la temperatura superficial usado en el proyecto y más tarde convertido en universal fue en gran parte el trabajo que ella desarrolló a partir de sistemas anteriores, determinando y clasificando los espectros para más de 225.000 estrellas. Su trabajo fue publicado en nueve volúmenes con el nombre de catálogo Henry Draper, del que hablaremos más adelante. En 1911 sucedió a Williamina Fleming como responsable del archivo fotográfico del Observatorio de Harvard y en 1938 fue nombrada Catedrática de Astronomía. Como responsable del archivo, comenzó a examinar sistemáticamente las placas fotográficas para clasificar todas las estrellas hasta la novena magnitud, que ascendieron a un cuarto de millón. La velocidad a la cual Canon trabajaba era increíble. Clasificó 5.000 estrellas por mes entre 1911 y 1915. Estableció el sistema de clasificación espectral de las estrellas que es usado hoy en día y con una simple inspección era capaz de determinar el grado de subdivisión de 0 a 9 para cada tipo. Aunque antes de 1915 ya había terminado de clasificar los 225.000 espectros estelares del catálogo Henry Draper, luego cada estrella tuvo que ser identificada y su posición y magnitud verificada correctamente a partir de otros catálogos de la época, lo que tomó algunos años más, siendo publicado el primer volumen en 1918 y hasta 1924 no estuvo disponible el noveno y último. No contenta con ello, prosiguió con este trabajo el resto de su vida hasta que el catálogo contuvo unas 400.000 estrellas, con lo que puede decirse que le consagró toda su vida. En efecto, a partir de 1924, extendió su trabajo catalogando decenas de miles de estrellas adicionales hasta la magnitud 11 para la ampliación del catálogo Henry Draper, de dos volúmenes. En el curso de su trabajo también descubrió unas 300 estrellas variables y cinco novas. Annie Jam Cannon fue una mujer reconocida y apreciada ya en su época. Entre los numerosos honores recibidos fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Oxford en 1925, el primero de esta universidad concedido a una mujer. En 1923 fue elegida una de las doce mujeres americanas vivas más importantes. En 1931 le fue concedida la medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias. En 1933, Annie estableció el Annie Jam Cannon Prize de la Sociedad Astronómica Americana. Se jubiló oficialmente del observatorio en 1940, pero continuó sus investigaciones hasta su muerte en Cambridge, Massachusetts, el 13 de abril de 1941. Gracias. Gracias. Gracias.